Televisión Española En su programa Galas del Sábado se complace presentar a ustedes la actuación de un español internacional Antonio Gades Gracias por ver el video 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 Antonio Gades, bienvenido a Galas del Sábado Buenas noches Antonio Una gran figura internacional los visita ¿Después de cuánto tiempo que no actuabas en Televisión Española? Dos años aproximadamente Dos años que Antonio Gades no estaba ante ustedes ¿Feliz? Sí, 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 bienvenido aproducto de la danza de la danza de la danza de la muerte del don Juan de Alfredo Mañas y Antón García Abril. Muchas gracias. 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 Gracias.